Una de las características de Dionisos, que es un dios muy peligroso, muy peligroso, pero una de sus características principales, cuando aparecía en una ciudad, se generaba un gran temor en los ciudadanos porque enloquecía a las mujeres. Entonces las mujeres amamantaban a fieras, por ejemplo, tenía relaciones lésbicas entre ellas, se mataban unas unas a las otras, enloquecían por completo. Es decir, hay como un elemento, nosotros modernamente hablamos de locura, no de posesión satánica, hablamos de locura, porque somos más cientificistas, digamos. Pero hay como una facilidad mayor, yo creo, en la mujer de ser poseída por las fuerzas del mal. Y nadie, buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!